Pese a que en el CNE hubo cuestionamientos a la aplicación de pruebas a los miembros de juntas receptoras del voto, el ministro de salud ratificó su propuesta y dijo que se hará un exhorto. Se les va a exhortar que se hagan pruebas. Las pruebas que vamos a utilizar como primera línea son pruebas rápidas, pero de antígeno, que son mucho más costosas y obviamente por ser rápidas se leen los resultados de una manera bastante más breve. ¿Cuándo lo va a hacer? Lo va a hacer el mismo día. Evitó confirmar con cuánta anticipación se realizarían las pruebas. Lo que dijo es que ya están garantizadas. Hemos recibido las primeras pruebas rápidas de antígeno y también vamos a hacer una importación grande de pruebas de manera que no falten las pruebas y eso no impida el ejercicio de ese derecho ciudadano. Además, explicaron que durante la jornada electoral se manejarán procedimientos de aforos e ingresos. Hay un proceso electoral que hay que cumplir y lo vamos a cumplir de una manera que voy a usar una analogía, como por ejemplo las entradas a los centros comerciales, en las cuales va a haber un distanciamiento. La gente tiene que ir con la mascarilla. Para vigilar el aforo, según el director del ECU 911, avanzaron ya la planificación con el Consejo Nacional Electoral. Vamos a estar con la herramienta distanciados justamente para el tema de las aglomeraciones. En este sentido, esta herramienta no es invasiva, no nos interesa identificar a las personas, sino solamente mide los dos metros y genera las alertas. En el ECU este lunes se reunirán organizaciones políticas con la presidenta de la delegación de Pichincha para definir estrategias y solicitar respeto al distanciamiento para evitar contagios. Esto se replicará en todo el país. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas. Gracias por ver el video.